Muy buenos días amigos televidentes, yo llegué hasta el Valle de los Chillos porque me han hablado de esta hueca de asados, la he visto en TikTok, en las redes sociales, y yo quería contarles de la gran variedad de platos que hay aquí. Buenos días, cuéntame Fer, ¿qué tenemos por acá para el público? Hola Dani, ¿cómo están? Buenos días con todos. Nosotros somos un local especializado en parrilla, tenemos variedad de cortes, y como tal, un poco de la gastronomía guayaquileña, se podría decir acá, traída al Valle de los Chillos. ¡Qué rico! La menestra es uno de los platos más pedidos acá. Sí, la menestra y nuestro plato especial es la picaña. Pero también hay el famoso y tradicional arroz moro. ¿Cuántos tipos de moro tienen? ¿Cuánto cuesta? Bueno, nosotros tenemos a costos, la verdad, accesibles para toda la familia. Nuestro plato más económico, se podría decir así, comienza desde los 6.50 hasta nuestras parrilladas, que tienen o nuestros cortes un valor de 14 dólares. Ajá, que son costos accesibles. ¡Qué rico! Van a encontrar una gran variedad de cortes, papas, acompañantes, ensaladas. Sí, por ejemplo, en nuestras parrilladas tenemos, puedes escoger turto, proteína, lomo, pollo, chuleta, y la acompañas de papas fritas, cocinadas, ensalada, vegetales salteados. Tenemos guarniciones de escoger. ¡Qué rico! ¿Cómo nace esta tradición guayaca y cómo la trasladan a la capital? Te cuento un poco. Todo nació hace aproximadamente un año y medio. Un buen amigo de Steffi es un gran chef aquí en Quito, que él fue la persona que nos ayudó con mucho de este proyecto. Él es el que está atrás de esta cocina. Nosotros estamos encargados más a la parte administrativa. Ajá. La manestra es deliciosa y de frejo, el de lenteja, pero la gente siempre pide la de frejo. Es el sabor súper guayaco. Así es, o sea, con verdecito y ese toquecito guayaco. Igual el arroz moro, que es con todo su quesito, lentejas, es delicioso. Tienen que probarlo. Que eso manaba también tiene. Y con todo el sabor de Ecuador, ¿dónde estamos ubicados para que vengan toda la familia a comer rico? Sí, nosotros estamos en el Valle de los Chillos, en la plaza Entre Ríos, plaza comercial. Es en el sector de San Gabriel, por el nuevo Super Maxi del San Gabriel, valga la redundancia. Ajá. Qué chévere. Y los horarios de atención para que vengan todos, estamos atendiendo de martes a domingo, de 12 y medio del día a 10 de la noche. Qué chévere. Hasta las 10 de la noche puede venir y probar estos deliciosos asados, acompañarlos. Yo me llevo la menestra, ustedes que saben que yo soy fan y yo sé que mis compañeras también. Yo me llevo estas menestras para el lindo canal para que prueben y vengan a hacerle el gasto también. Continuamos en Estudios. Buenos días. Aquí te estamos esperando.